¡No! ¡No, es hora! ¡Tú, tú, tú! Señoras y señores Vamos a asistir en vivo y en directo Al acto simbólico De quemar a Kevin Blow ¡Pará aquí! Yo tengo mucho plástico Acuérdate de utopía ¡Pará! Acuérdate que yo soy de plástico también, boludo ¡No, no, no! Acá están todas las vidas Señoras y señores Kevin Blow No merece existir En la televisión peruana Señoras y señores Mejor apagamos esto Porque se ve incetear el set Ya está, bueno ¿Qué? Richie Hemos arrugado, ¿ah? Bueno ¡Vamos a deportar a Kevin Blow! ¡Vamos, craqueta! ¡Claqueta se lo lleva! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Lo vamos a llevar! ¡En el dolor! ¡Descente! ¡En el dolor! ¡Descente! ¡Joven peruano! ¡Tú que te has sentido atacado por este personaje! ¡Vamos aquí nosotros a ejercer justicia popular! ¡Justicia popular! ¡Justicia popular! ¡Justicia popular! ¡Señora! ¡Aquí está la llorona! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡Ay, la llorona Michelle! ¡Ay, la llorona Michelle! ¡Venga, venga! ¡Ay, esta llorona está! ¡Pero cómo va! ¡Ay, la llorona! ¿Cómo está? ¡Venga para acá, lloronas! ¡Ay, la llorona! ¡De todas maneras, esta es llorona también! ¡La llorona! ¡Ay, la lloroncita! ¡Ponte ahí! ¡No, de la espalda! ¡Ay, la llorona! Bueno, espérense, espérense. Ahora sí. Ojalá huelen tus globos. Si se caen, se queman también. Yo tengo un par de globos para que vuele también. Señoras y señores. ¡No, no, no! ¡Su huevido, no! ¡Hay que quemarlo! ¡Hay que quemarlo porque no merece vivir! Entre nosotros, los peruanos. Unas palabritas, por favor, claqueta. ¡Frende la mechita! ¡Apaga, concheta! ¡No, no, no! ¡No, prende la mecha! ¡Es mecha corta como tú! ¡Señoras y señores! ¡Ha llegado el momento! ¡Es mecha corta como tú! ¡Cambia el globito! ¿Se va Kevin Blum o no se va? ¡Sí! ¡Que se vaya o no se vaya! ¡Que se vaya o no se vaya! ¡Que se vaya o no se vaya! ¡Vaya nomás! Señoras y señores, ahí va. ¡Pie esto deseo, pie esto deseo! ¡Hasta nunca Kevin Blum! ¡No! ¡Y nunca vuelva! ¡No! ¡Se va Kevin Blum! ¡La luz! ¡Se va Kevin Blum! ¡Se va Kevin Blum! ¡No! ¡Ahí se va Kevin! ¡Kevin! 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 ¡Ahí se va! ¡Se quema! ¡Oye! 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 ¡Vemos cómo se va Kevin Blum! ¡Toda la luz hacia allá! ¡Toda allá! ¡Todo flow! ¡Chao Kevin! ¡Y así! ¡Te queremos! ¡Ahora solamente que pasa que pase un avión y se quema! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Chicos! ¡Ahí se va! ¡Mira la cámara, el puntito! ¡Kevin! ¡De hermano, hermano! ¡De pueblo en pueblo! ¡Un Kevin se va! ¡Y se va el Kevin! ¡Kevin! ¡Se va quemando! Bueno, ya está. Chicas, pueden ir a... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué linda, no, eso está linda. Ya no llora, eso ya no llora ya. Sí, qué linda. Ya no llora ya.